¿Crees que puedo ser feliz? Pues claro, está en vosotros, está en el interior de todos. Y no es solo que lo crea, es que lo siento. Siento algo nuevo en mi interior. Se vuelve eléctrico si enciendo su motor. Y si lo quieres, en tu interior. Haz que la música ahora tome el control. Y tengo en el bolsillo un rayo, una canción me hace bailar. Cada gota de mi sangre se moverá. No puedo apartar la vista, movimiento fenomenal. No verás nunca el momento de parar. Bajo la luz es fácil de ver. Te encontraré, no te vas a esconder. ¡No pararé! Y conmigo te puedes mover. Solo imagina. ¡Imagina! ¡Imagina! Solo puedo verte a ti cuando estás bailando. Me haces sentir bien, así que sigue bailando. ¡Vamos! Quiero estar contigo, pero sigue bailando. Hay que irse pronto, así que tú baila. ¡No puedo pararlo! Tú sigue bailando. Tú sigue bailando. ¡Vamos! Tú sigue bailando. ¡No puedo pararlo! Sigue bailando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Imparable! ¡Mis ojos! ¡Adelante! ¡Imparable! IMPARABLE 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 No puedo parar Solo puedo verte a ti cuando estás bailando Me hace sentir bien, así que sigue bailando Quiero estar contigo, pero sigue bailando Vamos, hay que irse pronto, así que tú baila Todos a bailar Hoy lo siento en mi cuerpo. 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 ¡Nuestra nueva reina! ¡Viva la reina! Bridget, alávale tú a él. Te lavaré. No, verás, que le digas algo bueno sobre él. Pero si lavarse es bueno. ¡Poppy, ayúdala!